¡Au! 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 ¡Protagonista! Ventura Sangurima Sí, soy Ventura, hijo de Don Nicasio Sangurima Nicasio Sangurima Ese soy yo, y así como Beben, condenado a este lugar y anciano Fui muy bravo en mi juventud Ya lo creo. ¿Qué dijiste, Ventura? Nada, padre. Nada. ¿Qué dijiste, Ventura? ¡Hijo, que ya lo cree! ¿Quieres que te dé azotes? ¿Qué le pasa? ¿Por qué trata así a su hijo? Déjalo, Ventura. Evidentemente tu padre es muy anciano y malhumorado. Sí. Algunos dicen que ya está muerto por dentro. Pero no es así. Mi padre no puede morir. ¿Es inmortal? No. Hay alguien que no se lo permite. ¡El mismísimo diablo! Cuando era jugo de mi padre hizo un pacto con él. Firmó un papel en el que se comprometía a entregarle su alma a cambio de estas tierras. Pero mi padre escondió el papel. Y el diablo no sabe dónde está. Así que no puede cobrárselo. Y de castigo no lo deja morir. ¡Ahora todo es mío! ¡Mío! ¡Somos los Zangurimas! ¡Los Zangurimas serán malditos! ¡Ya verás, Nicasio! ¡Ya verás! Y de este árbol nacimos nosotros, sus hijos, yo, Ventura, y mi hermano, Eufrasio. ¡Eufrasio Zangurima! Sí, en todas partes tengo hijos Para que no se acaben los sangurimas Y yo tuve de hijas a las tres Marías María Julia, María Mercedes y María Victoria ¡Oh! ¡Son muy lindas! Y Eufrasio tuvo a tres rugeles Cuida a tus hijas, Ventura Que sus primos, los rugeles, se las van a comer ¡Oh, siesta! ¡Esos rugeles vienen por mis hijas! ¡Misoles! ¡Esos demonios! ¡Basta! ¿Por qué se las quieren comer? No, no las queremos comer Queremos, queremos casarnos con las tres Marías Nos casaremos uno con cada una Uno con cada una Uno con cada una ¡No! ¡Se las quieren comer! Queremos casarnos con las tres Marías Nos casaremos uno con cada una ¿Casarse? ¡Pero son primos! Cuida a tus hijas, Ventura Pero... ¡Ventura! ¡Tenemos que detener a los rugeles! Pero... pero... ¡No! María ¡Yo te avisé! ¡Eufrasio, ayuda! ¡Tos hijos raptaron a una de las tres Marías! ¡Oh! ¿Por qué hacen tanto escándalo? ¡Ventura dice que ha perdido una hija! ¡A mí se me han perdido los tres hijos! ¿Qué? ¡Ahora ya es tarde! ¡Ventura! ¡Hay que encontrarla! ¡Vamos! ¡Yo te avisé, Ventura! ¡Ahora es muy tarde! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Ventura! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Maria Victoria! ¡Pesadilla! ¡No! ¡Maria Victoria! ¡Pobre María Victoria! ¡Se la comieron! ¡Ya ves! ¡Tú tienes la culpa de todo esto, Ventura! ¡Basta! ¡No fue su culpa! ¡La culpa fue de los rugeles! ¡No! 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 ¡Yo te di mi consejo, Ventura! ¡Y tú no lo has oído! ¡Sí te oí! ¿Qué? ¡Que sí te oí! ¿Qué dices? ¿Dónde están los rugeles? ¿Dónde están? Los rugeles no son culpables. Son alocados, pero son buenos muchachos. ¡Ay! ¡Qué ganas llorando ahora, eh! ¡Llorar es de niñas! ¡Suficiente, Nicasio! ¡Llorar es para todos! ¡Cuando pasa algo tan terrible como lo que sucedió con María Victoria! ¿Cómo? ¿Dónde están los rugeles? ¡Rau! ¡Oh! ¡Con que ahí están, eh! ¡Calla siesta! Lo mejor será no decir nada, para que nadie se entere de lo sucedido. ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, aquí no ha pasado nada. ¿Verdad, hermano? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siesta! ¡Ya no estoy seguro de nada! ¡Ni siquiera cuento con el apoyo de mi padre! ¡Él siempre protege a los rugeles y a Ufrasio! ¡Ahora volverán a atacarnos y se vengan de nosotros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sierta! ¡Ni mi padre ni mi hermano quieren ayudarme! ¡Estoy perdido! ¡No, Ventura! ¡Vamos a buscar a las autoridades para que investiguen! ¡Esto no puede quedar así! ¡Rápido! ¡A toda velocidad! ¡No corro! ¡Policía! ¡Los rugeles se comieron a María Victoria! ¡Malditos! ¡Ey! ¡Policía! ¡Por favor! ¡Los rugeles se comieron a María Victoria y Nicasio los tiene escondidos! ¡Rápido! ¡Padre! ¡La policía! ¡Cuando Nicasio quiere, quiere! ¡Y a los rugeles los quiero! ¡Eufrasio! ¡Al ataque! ¡Esto es la guerra! ¡No! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¿Ya están contentos? ¡Se llevan presos a esos muchachos inocentes! ¿Cuánto tiempo estarán en presión? ¡No volveremos a verlos! ¡Pobres angurimas! ¡Así es! Me temo que esta es una historia triste siesta. ¡Bastante, José de la Cuadra! ¿Por qué? Bueno, quería contar que la familia es como la naturaleza. ¿Triste? No. Fuerte, pero salvaje. Pero me salió triste. ¡Perdón! Así que llorar era de niñas, ¿eh? ¡Oh, jejeje! 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 Gracias.